Con intensidad y con mucho optimismo, el equipo Coyotas de Tlaxcala cerró su preparación para el partido de vuelta por el título de campeonato de la Superliga Mexicana de Fútbol Femenil. Con el marcador a favor de tres goles a dos ante el equipo de Querétaro, Río Soccer, el cuadro tlaxcalteca no se confía y a través del trabajo colectivo buscarán el marcador que les dé el título del torneo, como lo señala el técnico Horacio Bañuelos Torres. Sinceramente nosotros no lo vemos como ventaja, nos dolió mucho el no traernos el 3 a 1, al final pues sí, sí, sí nos bajó un poquito, pero bueno ya se trabajó con ellas en la semana para que podamos enfrentar de mejor manera el partido y bueno, pues estar concentrados desde el primer minuto hasta el final. Sí, sabemos que es un equipo muy fuerte, estamos conscientes de que esas tres jugadoras que llegaron el día lunes de Estados Unidos le van a dar otra cara al equipo. Ante la baja de la guardameta titular, Janet Hernández Moreno, por lesión en su mano derecha, el compromiso será mayor para la suplente, Eidalit Rocío Ortega Flores, ya que tendrá la responsabilidad de defender la puerta del equipo tlaxcalteca. Sí, pues es una gran responsabilidad, yo creo que es una de las posiciones más difíciles porque pues cometes un error y te puede costar el gol y en una jugadora comete un error y pues puede volver a intentarlo, volver a intentarlo hasta que pues consigue un buen resultado y pues sí, es una difícil prueba viniendo de una lesión, pero este, pues con trabajo ahorita en esta semana que tuve, este, dedicación, lucha, esfuerzo y sacrificio, pues espero que salgan las cosas, este, lo mejor posible. Por su parte, la capitán del equipo, Analy Zárate Bravo, asegura que el equipo se encuentra motivado y comprometido para buscar el ansiado título a través de lo que más les apasiona dentro de la cancha, jugar bien al fútbol. Pues ya lo vieron, estamos muy entusiasmadas, muy contentas por jugar la final y más cerrar aquí en el estado, ¿no? Es un compromiso, pero la verdad estamos muy contentos por todo lo que se ha trabajado durante varios años, pero también por la gente que viene aquí y que se esté dando más todo el fútbol femenil. No hay mañana y Coyotas de Tlaxcala se juega el todo por el todo en la gran final del torneo que será este sábado a las 5 de la tarde en la Cueva del Coyote.